Watashi Gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, me quedé dormido no mucho tiempo pero la verdad es que me paré más tarde de lo que planeaba, así que vamos directo con el capítulo, ya saben opinamos sobre lo que se vio, repasamos los hechos y hacemos cierta comparativa con el manga en algunas partes, algún dato curioso si es que hay lo normal en estos videos, así que vamos a comenzar. Iniciamos viendo lo que sucedió después del combate, alguien la semana pasada comentó justamente que hicieron demasiado destrozo y si fueron a ciudad eso sería algo malo y claro que sí, justamente es lo que los profesores les señalan y bueno terminan cambiando de arena para el ejercicio porque la otra pista rota y llena de hongos y nos meten una escena de monoma que no está en el manga. Luego Deku anda tomando notitas hasta que llega All Might y le pide hablar un momento y el resto de su equipo sigue hablando hasta que pone en roja la mochi si hace flotar a Mina por error, esto tampoco estaba en el manga, ahí simplemente Mina dice que Deku y Yagi son muy cercanos. Su plática obviamente es por el sueño que tuvo Deku porque aunque fue hace varios episodios para el universo de My Hero Academia fue hace un ratito, Deku le dice que no ha pasado nada más, ninguna novedad y All Might le dice que le va a preguntar a Gran Torino porque en algún momento Nana Shimura su maestra también habló de estas visiones y le advierte que se cuide de Shinzo en su pelea porque en el festival deportivo él fue el desencadenante para que Deku viera a estos portadores. Luego llega Kachan que por fin participa en el arco, ya había salido pero muy poquito y les reclama porque no sirve de nada que guarden un secreto si son tan obvios al mostrar que existe un secreto en primer lugar y bueno tiene razón son demasiado obvios. Esta escena es simple pero está para que nos demos cuenta de que Kachan ya está enterado de la situación del One for All y hay más momentos de relleno pero bueno al menos nos ponen a Momo con un besito y que bonita. Tokoyami habla con Shoto y le dice que al ser sus alumnos representan a Endeavor y a Hawks que están en la mira por la reciente pelea contra Hood, el Nomu de alta gama y aunque sí es motivante para ellos, en especial para Shoto, esta escena es a mi parecer más para Ida que está ahí escuchando y aunque no se lo dicen a él directamente, él sabe que también está involucrado porque no está representando sino que literalmente heredó el manto de Ingenium, su hermano. Flashback de Shoto entrenando con su papá Engie pero destaca más lo que él menciona, a Touya, el primer hijo de Endeavor que ya no está y explican a grandes rasgos lo que pasó con él, su cuerpo estaba adaptado para un quirk de hielo pero su quirk era de fuego así que sus propias llamas lo lastimaban y esto fue parte de lo que lo llevó a su muerte. Ida nota que Shoto va pensando en algo desagradable y le pregunta si está bien, él le dice que sí, Ojiro dice que la cara de Todoroki siempre es igual y luego Ida dice más abiertamente lo que dije antes que él debe de poner en alto el nombre de Ingenium. Por el lado de la clase B, Tetsu Tetsu hace un análisis rápido diciendo que su equipo no tiene nada con que darse cuenta de dónde viene el enemigo porque son puros atacantes así que su solución bastante rápida es destruir todo para abrir un espacio y tener una pelea directa. Kaibara y Ponigot también le reclaman pero bueno, ella en su idioma natal que se le sale cuando tiene las emociones a flote y Honenuki los tranquiliza, de hecho a ella le habla en inglés porque es muy tranquilo y pensante y bueno aprendió el idioma porque también está muy preparado por algo es estudiante de recomendación. La clase A acepta el reto de Tetsu Tetsu y se dirigen al lugar donde están los ruidos para tener su lucha. Luego tenemos a un villano estupidísimo porque le dieron un don tan ridículo, saca llantas de sus manos y pies y avanza, Endeavor y sus aliados van tras él y bueno, él desvía el camino y trata de tomar a unos niños de rehenes y si se fijan uno es como cementos chiquito con cara de Deku y un poco gordo y me dio mucha risa, Endeavor lo detiene a tiempo y se lo llevan los oficiales, luego los niños le agradecen a Engie y él después de las reflexiones que nos ha dado en temporadas anteriores se muestra más amable con ellos. Se muestra en el anime porque en el manga todo este asunto no existe, solo está el diálogo que sigue pero sin pelea ni niños, de hecho se da en la oficina de Endeavor, si los tipos que lo ayudan les parecen familiares es porque ya salieron en el anime, más bien en la película de Heroes Rising al principio en la escena de la carretera con Endeavor obviamente porque pues son los asistentes de su agencia así que estaban con él en ese momento. Y el diseño de la momia está ligeramente cambiado al del manga porque vemos su piel en algunas partes, en el manga no, bajo el chaleco tiene una camiseta negra y no se ve nada de su piel, simplemente vendas. Luego Engie nos dice que Fuyumi le ayudó a registrar a Shoto en el whatsapp, neta que buena niña y Endeavor le ha mandado mensajes pero el todomeko lo deja en visto siempre, hace el chiste típico de gritar Shoto y bueno en la academia su hijo estornuda porque están hablando de él y es una buena forma de unir las situaciones, está bien. Vemos a Pony decir que sus enemigos pensarán que es una trampa, neta que buen diseño tiene Pony y Honenuki dice que seguramente aún así van a llegar y van a atacar con Shoto como fuerza principal y justamente eso sucede al siguiente segundo, Shoto congela todo, realmente es el que menos ha mejorado entre los fuertes que conocíamos pero desde el inicio era demasiado potente y se nota mucho aquí. El plan de la clase A era congelar todo para que tengan una base sólida para moverse aún si Honenuki usa su don pero la verdad es que lo subestimaron demasiado porque cuando Ida intenta correr todo el hielo ya está como gelatina, lo mismo con Ojiro que trata de no tocar el suelo pero igual Mudman afectó las tuberías al azar para limitarles la movilidad y aprovechando eso Kaibara y sus dedos de taladro van a enfrentarse al tipo de cola. Ida se hunde en el hielo casi por completo porque no puede correr y Shoto está pensando en cómo contraatacar mientras protege a Shoji, no porque Shoji sea débil sino porque es el radar del equipo y sería muy malo perderlo, pero Pony pudo suponer esa acción y con sus cuernos voladores evita a Shoto y ataca al pulpo directamente. Está chido que Pony habla japonés pero sigue conservando el acento gringo, es un gran detalle y bueno también con sus cuernos ayuda a Tetsutetsu a ganar impulso de ataque para darle un gran golpe a Shoto rompiendo el hielo, no solo porque tiene ventaja en el combate cercano sino porque por su propio Kubrick también tiene ventaja contra Shoto, ya lo veremos en el siguiente episodio, así que fue la acción más inteligente la verdad. Honenuki endureció el suelo donde atrapó a Ida para evitar que él se pudiera salir de esa pasa blanda, pero como lo hicieron con él, él también subestimó a Ida porque ya tiene unas mejoras y con la potencia de sus piernas puede romper este hielo que lo aprisionaba para escapar. Luego vemos la mejora de Ida o más bien como la hizo y básicamente se mutila, se arrancan las piezas metálicas de las pantorrillas para que le crezcan unas mejores, un funcionamiento como es con los dientes naturalmente solo que adaptado a Ida es un poco extraño, pero bueno el capítulo termina con este hombre saltando hacia Mudman. La clase B jugó bastante mejor que la clase A de nuevo, aunque Tetsu Tetsu fue precipitado ellos no tenían a alguien como Shoji que ayudara a un combate sensorial, si perdían tiempo los iban a acorralar, así que ir directo a los golpes fue la mejor idea, y además se coordinaron bastante bien para dividir el combate en cuatro secciones, claramente poniendo a cada miembro de su equipo en una posición cómoda, dominaron el rumbo del combate para su beneficio y la neta pues fueron bastante superiores en este comienzo. El episodio como tal me pareció muy lento al inicio, añadieron muchos diálogos cortos o escenas que están bien pero realmente no aportan mucho y adaptaron el inicio del capítulo 204 al final, pero básicamente vimos enteros el 202 y 203, que cada uno tiene solo 11 páginas, literalmente la mitad de lo que suelen tener, por eso se inventaron la persecución de Engie y demás, para ajustar tiempos, pero yo hubiera preferido que nos pusieran directamente el capítulo 204 y no relleno. De todas formas todo se arregló al iniciar este tercer combate, de verdad me emocionó, fue muy dinámico, lleva un muy buen ritmo, se siente que avanza bien y la animación es bastante fluida, me gustó bastante en ese aspecto y el dibujo en general también es bueno. Esta semana noté trazos algo más gruesos de lo normal en algunas partes pero sin exagerar y creo que le da un buen toque para los impactos. El presupuesto se va a las partes de acción como debe ser así que la siguiente semana se viene un gran episodio. Este combate en el manga a mi si me gustó así que estoy emocionado por verlo, además tenemos a Pony que es una hermosura así que le doy puntos extra a cada capítulo en el que salga. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios, suscribirte, todo eso ya me apuro porque me tengo que ir con mi abuelita en un rato. Los saludos de esta semana son para Un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este video, los quiero mucho, cuídense, bye. Un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este video.